Una pista que complicó mucho a cada uno de los pilotos, aproximadamente 60 pilotos, piques bastante buenos en las tres categorías, cuatro, seis y ocho cilindros, pero el tema de los vehículos, había que estar arreglando, ajustando detalles de un hit a otro. Pero aquí escuchamos a los protagonistas que nos hablan acerca de dónde viene el esfuerzo que hacen madrugando bastante, preparando los vehículos para ser parte de este espectáculo, lo que fue la segunda edición de La Charralera 2021 en Cámara de Ganaderos de San Carlos. ¿Cómo se preparan? Hablando un poco de lo que va a ser. Tratando de montar una estrategia entre lo que se puede, porque la pista está bastante dañada y para los carros pequeños está más dura todavía. ¿Cómo fue el primero? Bueno, la verdad nos fue bastante bien, porque los cuatro primeros hits de cuatro cilindros no nos tuvieron que sacar los chapulines, entonces eso nos beneficia, ¿verdad? Nosotros tuvimos un problema ahí con el agua en admisión, pero logramos terminar sin penalización de chapulín, entonces vamos a ver cómo nos va. La idea es terminar el segundo hit para esperar la sumatoria de tiempos. Hola, ¿cuál es su nombre? Walter Villegas. Walter, ¿cuál es el trabajo del copiloto aquí? Ya, y ayudarle al hombre lo más que se pueda ahí, guiarlo, donde se puede, ya, donde se puede ver. ¿Qué le va diciendo ahí? Ya, y que le ponga zapato y guiándolo. Que no le niegue nada más, es lo que le puede decir uno, de tanta adrenalina ahí. ¿Dónde viene? San Isidro de Dios, ya. ¿Listo para? Primero yo, sí, todo bien. ¿Hay nervios que hay ahorita? Eh, sí, más o menos, adrenalina es lo que más lo, primero yo, solo bien. Sí, ven la pista, la analizan ahorita con los otros competidores para ver dónde hay que ir. Sí, por supuesto, pero no hay mucho, no hay mucho que, que, por dónde darle, porque es que la verdad que está difícil, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya se está preparando la tercera edición de lo que va a ser la charralera 2022 en Cámara de Ganaderos de San Carlos, por supuesto, la idea es tener mucho más vehículos y mucho más aficionados también a este deporte que se han hecho presente en gran cantidad, pero por protocolo era restringido este tema. Se espera que para el próximo año se abra un poco más para poder ingresar más público a un evento de estos que llama bastante la atención, no solo de los sancarleños, sino de la afición de los motores a nivel nacional.